¡Unete a tus pájaros favoritos y recorre un fantástico mundo lleno de magia, temibles enemigos, sombreros estrafalarios y armas fabulosas en las nuevas aventuras de Rovio! Angry Birds Epic. Elige a tus héroes, entra en combate y participe en una aventura legendaria. Acá ayudarás a tu equipo a derrotar a sus rivales porcinos en trepidantes combates por turnos, en los distintos niveles como la mítica isla, las playas tropicales, los misteriosos castillos o los tenebrosos barcos piratas. Agrega nuevos accesorios a tus personajes, gana todas las estrellas que puedas, recoge los objetos ocultos y crea temibles armas para derrotar al rey cerdo y todos sus secuaces. Uno de los juegos que estos días está causando furor en redes sociales es Preguntados, el increíble juego de preguntas y respuestas en el que pondrás a prueba tus conocimientos y desafiarás a todos tus amigos. Este juego tipo trivia cuenta con seis categorías diferentes y lo único que debes hacer es girar la rueda y el azar decidirá lo que debes responder. Así, con tres aciertos o cayendo en la casilla de la corona, podrás conseguir un personaje. Para ganar, tendrás que obtener los personajes correspondientes a cada categoría antes que tu oponente. Y según tu estrategia, también puedes retarlos a un duelo para robar sus personajes o usar los cuatro power-ups para responder correctamente las preguntas más difíciles. Las acrobacias en aviones suelen ser algo peligrosas. Así que si gustas de la emoción y no estás dispuesto a arriesgarte tanto, tienes que probar Stunt Pilot, un divertido juego completamente gratis donde volarás por los aires. Para ganar, utiliza los botones táctiles de la parte baja de la pantalla, guiando a tu avión por el camino correcto y haciéndolo volar con éxito a través de los obstáculos. Este desafiante juego cuenta con tres diferentes modos y más de 100 niveles, llenos de diferentes clases de obstáculos. ¡A volar se ha dicho! Tras un terrible accidente, unos pequeños gatitos han sido encerrados en mágicas burbujas. Y ahora tu misión será salvarlos en Bomb Cats, un explosivo juego que de seguro se volverá tu adicción. Acá cuentas con siete lindos y volátiles felinos, listos para explotar salvando a los más pequeños. Solo debes indicarles el recorrido perfecto, logrando que recojan los tres soles y lleguen hasta las mágicas burbujas en cada uno de sus 194 niveles. Ponte a prueba en el modo contra el tiempo, maratón y desafíos con estos lindos y adorables felinos.